Luego que la Corte Suprema de Justicia rebotara una vez más la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el diputado por morazán por el partido Arena indica que se están analizando varios perfiles y que en los próximos días la Asamblea Legislativa elegiría a los nuevos funcionarios. De la elección de la Corte, hoy este día se comenzó, hay una comisión muy especial de entrevistas que han estado entrevistando por 12, a diario 15 y hoy este día se concluyó la comisión que quienes están encargados de eso, yo creo que posiblemente haya magistrados lunes o martes. Estamos en emergencia de que nos llamen a una solemne plenaria el lunes o martes. Asimismo expresó que en el tema del FONAP la fracción de Arena nunca estuvo de acuerdo. Eso del FONAP se lo recetaron la coalición como de todo el mundo, es conocido donde están unidos todos, Gana, el Frente, CN, el PDC, el Bloque y nosotros les hicimos muchas sugerencias como fracción y nunca hicieron caso hasta el grado de afectar. Allí en ese sentido son dos detalles. Uno, el directamente afectado, el de un pica como todo, y otro, el de que necesita el apoyo y el seguro, el golpeado. Entonces, pero no había necesidad de sacrificar al que anden un picachito trayendo leña, haciendo viajitos para tener ese seguro, porque lo mismo ha quedado de allí quien lo anda recogiendo, pues como siempre son los hospitales, las ayudas humanitarias como Cruz Roja, Cruz Verde, entonces al grado de que la corte lo volvió inconstitucional. En el tema político, el diputado cree que el reciente anuncio del exdirector nacional de Juventud de Gana de apoyar al candidato tricolor es algo que ya se veía venir en el partido naranja. Miren, ese tema de este muchacho, pudiera ser que están sintiendo que se está desboronando Gana, y cuando uno sabe que se va a desboronar algo, busca donde no se va a desboronar, porque nos sentimos, bueno, las encuestas nunca han dejado de estar diciendo, pues porque aquí los medios son los que llevan a la delantera. El diputado espera que en la sesión plenaria de esta semana se defina el tema de los magistrados de la Corte de Cuentas, así como otros temas de interés que se encuentran en el seno del primer órgano del Estado. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.